Me enamoré de ti, no sé lo que me hiciste Es la primera vez que te vi y me gustaste Es mi mundo paralizaste Me gusta tu linda carita Me gusta cuando beso tu boquita Tú eres la mujer más hermosa La que quiero en este planeta Lo que siento por ti es algo sincero No es algo que se lo lleva el viento Este sentimiento lo siento muy dentro de mi corazón Estás metida en mi mente a cada instante Quiero tenerte, eres la mujer más hermosa De ti estoy enamorado Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Tomados de la mano, decirte lo mucho que te amo Eres aquella estrella tan linda y tan bella Que brilla en mi vida, la que curó mis heridas Eres agradable, una mujer incomparable Diario pienso en ti, eres muy importante para mí En mis días grises solo tú me haces sonreír Ese lindo aroma y esos ojitos y tu forma de ser que me vuelve loquito Cuando te beso en el espacio tú me haces flotar A tu lado siempre quiero estar Mi chaparrita no te cambio por nada Te quiero como eres, así yo te soñaba Tú eres para mí, la mujer indicada La mujer que tanto soñaba Y ahora que te tengo nunca te quiero perder En las buenas y en las malas te voy a proteger Tú eres para mí, la mujer indicada La mujer que tanto soñaba Y ahora que te tengo nunca te quiero perder En las buenas y en las malas te voy a proteger Tú eres para mí, yo para ti Contigo quiero formar una historia que no tenga fin Contigo quiero vivir el resto de mi vida Solo tú me causas alegría Me chiveo cuando te veo Y cómo no chivearme si tú eres la mujer más hermosa Que mi corazón robó con una sola mirada Eres tú la mujer que tanto soñaba Me gusta todo de ti Eres una mujer incomparable Eres tú la calzante de mi inspiración Eres tú la dueña de mi corazón Cuando te veo me enamoro más de ti Si no estuvieras conmigo no sé qué fuera de mí Tú eres la razón de mi existir Contigo quiero pasar todos mis días Me siento feliz estando a tu lado Solo tú mi corazón has flechado Enamorado estoy de ti Me gusta abrazarte, tocarte, juro siempre amarte Voy a cuidarte, protegerte A cada instante conquistarte Me gusta ver tu carita Entre de tantas mujeres Tú la más bonita, tú la más bonita Tú eres para mí La mujer indicada La mujer que tanto soñaba Y ahora que te tengo nunca te quiero perder En las buenas y en las manos te voy a proteger Tú eres para mí La mujer indicada La mujer que tanto soñaba Y ahora que te tengo nunca te quiero perder En las buenas y en las malas te voy a proteger La mujer que tanto soñaba La mujer que tanto soñaba